Hola a tu lado, a tu trotar, a tu chico, cariño Te quiero, a tu chico, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Echa cabeza loca, quiere volver de boca Con un sol, con su sube, con un problema, está con el lado de ellos Y se puede, yo está ahí, te quiero, 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 te quiero Y se puede, yo está ahí, te quiero, 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 te quiero ¡Vamos! 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 ¡Vamos!